Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca de la relación que tiene la piel con nuestro hígado. Se utiliza mucho para diagnóstico cuando se carecen o cuando no se utilizan los aparatos de diagnóstico, los electrónicos, los modernos, los de tecnología. Entonces, pues utilizamos sencillamente los signos y los síntomas para guiarnos acertadamente hacia una solución del problema que tiene la persona en algún órgano. Entonces, la piel, pues nos sirve como un monitor. Ahí vemos qué está pasando con el hígado. Por lo tanto, nosotros podemos determinar a través de la observación de la piel, la disfunción hepática. Esto es aún antes de que el paciente se dé cuenta de que en verdad tiene alguna alteración orgánica. Sí, a través de la piel podemos ver qué tipo de padecimiento está empezando, ¿no? Y que la persona aún, ese es el signo, ¿no? Lo que vemos. Y que aún la persona no tiene los síntomas, o sea, no ha sentido nada, nada le ha avisado. Es una ayuda extraordinaria, ¿no? Que utilizamos bastante en medicina tradicional, desde siempre. Ver a la persona, es importante, o preguntarle. ¿Qué refiere, no? ¿Quién mejor que la persona que tiene el padecimiento? Nos puede dar los datos certeros, exactos, precisos. La misma persona. Entonces, vamos a platicar acerca de la piel. Y luego vamos a ver qué tipo de relación tiene para determinar su color, su textura, su forma, su luminosidad y todo eso que son características de una piel sana. Pues son, finalmente, las que nos determinan qué tipo de acción terapéutica vamos a utilizar para atender al paciente. Bien, hay que hacer algunos comentarios para comprender bien esta situación. Una situación de ayuda, de colaboración, en donde está relacionado, en este caso, la piel con el hígado. Sí, existen lazos muy estrechos entre el hígado y la piel. Hasta el punto de que no pocos trastornos hepáticos pueden diagnosticarse con una simple observación del estado de salud de la piel. Eso se debe a que la piel y el hígado poseen algunas funciones comunes o compartidas. Mediante mecanismos de neutralización de sustancias nocivas, que constantemente estamos introduciendo en nuestro cuerpo. Entonces, los órganos que se encargan de depurar, de limpiar, de sacar todo material que es estorboso y que no tiene utilidad en el cuerpo, sea basura orgánica, pues constantemente están haciendo su trabajo, ¿no? Le llamamos depurar, o sea, limpiar, barrer, escombrar, refrescar los órganos para que estén trabajando libremente, a gusto, ¿no? Bien, entonces, uno de los cometidos del hígado es velar por la desintoxicación del organismo. Y tiene sus propios mecanismos, ¿no? Para eliminar las sustancias nocivas que frecuentemente estamos metiendo en nuestro cuerpo. Claro, tiene su forma, ¿no? Su manera, para nosotros es compleja de entender, ¿no? Sus operaciones metabólicas que está realizando el hígado para cumplir con su cometido. Sacar la basura orgánica que intoxica y envenena nuestro organismo. Entonces, también se suman toxinas que provienen de la alimentación y de los procesos digestivos. Tienen todas estas toxinas que eliminarse con rapidez o tienen que neutralizarse, ¿no? Para que no causen alteración orgánica. Porque sí, si no las eliminamos con rapidez o no neutralizamos estas sustancias, se convierten en fuentes de graves daños para el organismo. Bueno, el hígado soporta la mayor parte de esta labor de desintoxicación. Pero, claro, le ayudan los riñones, la piel. Aquí es donde vamos a empezar a comprender cuál es la función de la piel y por qué. Porque, pues, nos avisan, ¿no? Qué es lo que está pasando al interior con el hígado. Parte de las sustancias tóxicas, digamos, parcialmente neutralizadas, son descargadas en la sangre y de ahí se transportan a los riñones, donde se van a filtrar convenientemente y se eliminan a través de la orina posteriormente. Bueno, son algunas. Pero a otras, por el contrario, se dirigen hacia el sistema cutáneo, hacia la piel. Y, bueno, la piel también colabora, ¿no? Elimina estas toxinas por medio del sudor. O también de la secreción sebácea, como una evaporación natural. Otras sustancias son neutralizadas directamente por el mismo tejido cutáneo, que las va a convertir, si procede, en sustancias útiles. O sea, recupera algunas porciones utilizables de las toxinas. También es un órgano muy importante, es el más grande del cuerpo, la piel. En cualquier caso, ¿no? El gran coordinador de la desintoxicación del organismo, pues, es el hígado. Va a separar y enviar a los riñones o a la piel las sustancias que han de ser eliminadas o reutilizadas también. Cuando el hígado no funciona bien o está sobrecargado, pues, se ve obligado a dejar una excesiva cantidad de trabajo a los otros sistemas. O sea, lo sobrecarga, porque él mismo está sobrecargado. Entonces, se pueden producir trastornos en los riñones, que a veces no prontamente se hacen evidentes. Esto refleja el estado de salud de la piel de inmediato, ¿no? Notamos en la piel que algo está incorrecto, que algo está sucediendo. Por eso se dice que, y se afirma, ¿no? Constantemente, se comprueba también, que la piel es el espejo de la salud del hígado. Espejo de la salud del hígado. Si la piel está bien, el hígado está bien. Si la piel no está bien, el hígado tampoco. Entonces, cuando el hígado funciona bien, pues, la piel tiene una coloración rosada, luminosa, lisa, elástica, con olor agradable. Fíjense, es importante también el olor. La piel tiene olor. Entonces, cuando está bien, porque el hígado funciona bien, pues, tiene un olor agradable. Son signos, ¿no?, de un buen estado de salud en general también. Cuando las características de la piel se modifican, es señal de que algo no está en marcha, no está funcionando. Y, como siempre, ¿no?, en la medicina tradicional, la observación de color de una persona era un signo de gran importancia para llegar a un diagnóstico correcto y poder elaborar nuestra fórmula herbal. Ya saben, primero se hace la estrategia en base a las señales y los síntomas, ¿no?, signos y síntomas, y lo que refiere el paciente y con eso se guía uno y hace uno estupendas fórmulas cuando se tiene la experiencia, también la sensibilidad. Si la piel tiene una tonalidad, aquí vamos ya a ver qué colores se observan. Son anormales, claro, cuando aparecen, nos está indicando ya algo muy específico. Ejemplo, ¿no? Si la piel tiene una tonalidad tendente al amarillo verdoso o amarillo pajizo, es señal de que la sangre o en la sangre está circulando una excesiva cantidad de bilirrubina, también de otras sustancias. El hígado debería haberlas vertido en la bilis. Sí, porque tener una excesiva cantidad de bilirrubina nos pone amarillos verdosos o amarillos pajizos. Aquí se sospecha entonces de que hay una obstrucción. Por eso es de que nos estamos poniendo amarillos porque no se está vertiendo la bilirrubina digamos al sistema digestivo. Entonces se reabsorbe y nos vemos amarillentos. Esto quizás se debe que algún cálculo está obstruyendo el conducto, conducto biliar. No transita y por lo tanto así nos vemos amarillos. Entonces habrá que utilizar una planta litontríptica biliar, así se llama. O sea, rompe piedras de la bilis. Si la tonalidad amarillenta aparece de un día para otro y la persona tiene fiebre eso puede ser síntoma de una hepatitis vírica. Sí, un proceso de solución o curación que sí puede prolongarse hasta 20 días un mes. Porque es un proceso, ¿no? Hay una infección viral. La persona también se pone amarillenta. La diferencia aquí sería pues de que tiene fiebre. Entonces ya cuando aparece fiebre temperatura elevada pues ya estamos ante una infección, ¿no? El cuerpo se está defendiendo, está manifestando pues de que hay algún germen que está infectando pues todo nuestro cuerpo. si la piel tiene una tonalidad gris, así terrosa que tiende al verde la mayoría de las veces causada por una intoxicación ya crónica. Sí, porque el hígado tiene dificultades para neutralizar las toxinas que le están llegando constantemente. Entonces esta coloración gris, terrosa que tiende al verde pues es típica de los grandes fumadores o bien de las personas que padecen estreñimiento crónico. Fíjense bien, afecta la piel. Las personas que padecen estreñimiento crónico no lo han solucionado lo han dejado para después el atenderse adecuadamente pues va a afectar la piel. Va a adquirir una tonalidad gris, terrosa que tiende al verde y va acompañada frecuentemente va acompañada por ojeras oscuras o bolsas bajo los ojos. Entonces ¿qué puede ser? Cuando vemos a la persona así bueno, pues puede ser un fumador pues una persona que tiene estreñimiento que no ha resuelto no ha solucionado pero ¿qué creen? Para estos casos la piel puede presentar también mal olor claro puede oler a cigarro a nicotina o almendras amargas incluso hasta huevos podridos si eso se debe que el cuerpo está eliminando cantidad de azufre a través de la piel así le llaman en forma de grupos sulfídricos ¿no? o sea azufre pues sí decimos huele como a infierno ¿no? la azufre si es muy fétido huevos podridos entonces así puede oler la piel cuando la persona pues tiene una intoxicación ya crónica y estreñimiento y porque fuma mucho si la persona que fuma no lo nota no no lo distingue ya siempre cree que no pero la persona que se acerca con la que tiene relación sí lo detecta bastante bien bueno también si el hígado está solamente un poco fatigado o sea no mucho ¿no? porque hemos incurrido en una alimentación excesiva hemos comido mucho o de manera irregular a deshoras decimos ¿no? o también por un abuso de alcohol o por un exceso de tabaco puede ser ¿no? se está fatigando el hígado también por un mal funcionamiento del intestino no lo hemos corregido entonces tenemos un mal funcionamiento intestinal bueno cuando es leve la piel no cambia de color pero si hay cambios ¿eh? porque pierde luminosidad se vuelve opaca poco elástica y a veces granulosa cuando la persona acude a utilizar bastantes cosméticos pero no aquí la solución tiene que ver al interior ¿no? algunos cambios en la alimentación alejarse de las adicciones y ver que y ver también que el intestino esté funcionando bien no regresa ¿no? la luminosidad ya no se va a ver nuestra piel opaca coelástica o granulosa porque ya estamos corrigiendo no es la cosmética ¿no? es realmente los cambios de hábito y demás que tenemos que implementar para que la piel se corrija se vea bien de una persona sana así decimos porque en tal caso las mujeres sobre todo de que tenemos el hígado fatigado es más fácil la aparición de la celulitis que bueno sí afecta la estética y pone preocupada a la persona eso se origina por una inflamación de células y fibras del tejido subcotáneo provocado por eso porque el hígado no está trabajando adecuadamente entonces van a depositarse sustancias tóxicas ahí a la piel que el hígado no ha logrado neutralizar pues hay esa inflamación esa celulitis esa infección a veces llega a ser infección bien vamos al corte y regresamos bien estamos platicando entonces de cómo utilizar adecuadamente las plantas pero bueno algunas personas preguntan ¿no? ¿cómo es posible que algunas personas que se dedican a ejercer la medida tradicional pues determinen qué está pasando dentro del cuerpo? bueno utilizamos los signos hoy estamos hablando de la piel ¿no? desde luego que también hay signos que se visualizan y se ven en los ojos en el cabello en las uñas en la forma en que camina la persona que se expresa bueno son muchos los signos ¿no? por lo tanto no hay dificultad en la medicina tradicional por eso se prescinde se evita no tiene caso utilizar otros elementos de diagnóstico para poder determinar qué qué se va a hacer ¿no? cómo se va a tratar bien la formulación ¿no? de ahí el por qué las preguntas y lo que refiere el paciente es tan importante ¿sí? porque ¿quién más? ¿no? que que está padeciendo pues nos refiere que es lo que observa que es lo que siente orgánicamente bueno sigamos ¿no? cuando hay una disfunción hepática ¿no? que el hígado no está trabajando bien está disfunción que no funciona ¿no? por lo menos no al 100 puede haber una continua presencia de pápulas en la piel es decir pequeñas erupciones rojas así como cabezas de alfiler aparecen y desaparecen frecuentemente se acompañan de pruritos o sea de granitos comezonientos esto como se atiende no con cosmética se atiende directamente con una depuración hepática ¿verdad? una limpieza porque ya ubicamos ¿no? qué cosa es vamos a poner ungüentos pomadas y demás en este caso ¿no? que vemos que hay pápulas o sea pequeñas erupciones rojas como cabezas de alfiler si nos decimos que la persona intoxicada no está funcionando no está depurando bien y entonces la piel se queda con toda la carga y por eso tiene su padecimiento de que los demás órganos emuntorios o de limpieza van con atraso van lentos van lerdos y entonces pues notamos y por lo tanto se determina qué acción terapéutica que es importante colocar en nuestra formulación bueno también a veces se trata de reacciones cutáneas al parecer de orden alérgico ¿no? están las sustancias que están estorbando pues entonces se desata la alergia si por la presencia en la circulación de sustancias que no alcanzó a neutralizar el hígado pues están reactivas ¿no? están bravas ahora si aparecen en la piel manchas marrones bueno decimos color café café pero con café con leche ¿no? esa es una mancha marrón el color café con leche le damos marrón bueno ese tipo de color en la piel pues se debe en mayor parte ¿no? a caso de una intoxicación de origen alcohólico también aparece bueno los hombres son las mujeres puede ser por origen alcohólico ese tipo de manchas color marrón claro también puede ser en las mujeres que toman la píldora desde hace mucho tiempo también les aparecen esas manchas por tomar la píldora bien ¿cómo debemos de actuar? ¿verdad? bueno nuestra fórmula pero también el paciente tiene que participar si no ¿cómo? pues en primer lugar ¿no? es necesario eliminar o cuando menos reducir todas las posibles causas de fatiga del hígado está fatigado pues hay que dejarlo que descanse se limpie pues sí ¿no? lo puede hacer que se regenere también lo puede hacer pero hay que darle como decimos un break bueno decimos un pequeño descanso ¿no? no estar ingiriendo comidas demasiado pesadas o bebidas alcohólicas o exceso de trabajo por lo que hay que hacer es atender también el estreñimiento que está presente ¿no? cuando la persona tiene estreñimiento generalmente se dirige a atenderlo con laxantes pero bueno con laxantes no estamos resolviendo porque lo que tenemos es un problema hepático hay que atender el hígado porque laxantes pues luego el cuerpo se acostumbra ¿no? a que si no está utilizando algún laxante no puede obrar entonces pues la mecánica natural orgánica pues es la mejor ¿no? ya si le metemos mano a esa mecánica biológica extraordinaria pues ya estamos alterando la funcionalidad orgánica y por lo tanto puede haber consecuencias si nosotros iniciamos un tratamiento para depurar el hígado se quita el estreñimiento ¿sí? seguro mejora la digestión y pasan cosas extraordinarias ¿no? vemos una mejora pues inesperada a veces ¿no? entonces pues hay que llevar una vida más higiénica comer de modo equilibrado tomar lo que debemos de tomar ¿no? agua natural jugos biológicos también ¿no? quitaba adicciones y claro como siempre ¿no? pues hay que hacer ejercicio porque si no movimiento peristáltico no funciona hay estreñimiento y de ahí entramos al círculo vicioso de que se congestiona el hígado hay estreñimiento mala digestión y la piel ¿qué? acusa o sea se mancha cambia de color cambia de textura etcétera ¿no? o sea se ve de mal aspecto ¿no? tiene estética pero bueno son las señales que manda no quiere verse fea al contrario quiere alertarnos bueno vamos a escuchar así a ver ¿con qué lo solucionamos? ¿con qué vamos a pues solucionar este tipo de afecciones ¿no? que afian la piel porque algo anda mal adentro en el hígado adelante te escuchamos bienvenido y lo hacemos con muchísimo gusto Rodrigo muchas gracias por la invitación y bueno podemos utilizar porque aquí el cuerpo ya nos acusa ya nos exige un tratamiento nos exige algo para atender de manera interna porque el cuerpo sí lo exige por dentro una planta excelente para la atención del hígado se llama boldina imagínese ya era una planta utilizada hace 14.500 años esto se descubre en el sitio arqueológico Monteverde en Chile donde se encontraron restos que indican que los seres humanos ya utilizaban boldina y probablemente intercambiaban esta planta con otros grupos y se comprende porque la boldina es una planta con muchísimo aceite esencial esto se refleja incluso en sus hojas se observan pequeñas cápsulas con aceite esencial y entonces es una planta muy olorosa y sabemos que las plantas con mucho aroma con mucho aceite esencial son plantas muy potentes muy poderosas su aceite esencial ejerce esa acción llamada colagoga acción terapéutica muy importante para facilitar el flujo de la bilis que se fabrique líquido biliar de manera correcta y se utilice de manera eficaz a nivel intestinal verdad no se acumule sobre todo la vesícula biliar y que dé paso a ese famoso lodo biliar o cálculos biliares que esto no suceda no que la vesícula siempre se mantenga libre desinflamada verdad limpia y esto mejora la digestión de manera significativa verdad para que usted pueda digerir esas moléculas complejas como las grasas las proteínas que vienen en los alimentos y no presente sobre todo estreñimiento o tampoco digestiones lentas nada de flatulencias exceso de gas intestinal que uno está muy inflamado o presenta muchos eructos las digestiones tardan horas en pues llevarse a cabo bueno todo esto lo vamos a mejorar de manera significativa con boldina además mejora bastante la salud del hígado verdad y la salud del sistema nervioso a la par dos sistemas que están muy relacionados que a veces no lo tomamos en cuenta pero que decimos cuando nos enojamos verdad es como si tuviéramos una patada al hígado un golpe en el hígado se amarga la boca muchísimo se presentan diarreas fatiga cansancio mucho sueño pero demasiado todo esto por un golpe al sistema nervioso que recae que se refleja en el hígado y quizá no lo estamos identificando pero también puede ser al revés cuando usted tiene el hígado graso que está inflamado está cansado el hígado de metabolizar tantos productos sintéticos tantos químicos que estamos consumiendo verdad bueno usted en ese momento se enoja por cualquier cosa se siente irritado no tiene energía muy molesto no tolera nada y no sabe por qué incluso usted mismo lo dice estoy muy molesto me irrito de cualquier cosa pero no tengo razón de molestarme la respuesta es el hígado que nos está exigiendo atención mantenimiento podemos hacerlo con boldina verdad y usted lo va a notar inmediatamente en el carácter comienza a tener un buen carácter ya no se enoja ya no se irrita ya no presenta ansiedad o desesperación y principalmente la energía usted comienza a tener mucha vitalidad comienza a tener deseo de hacer las cosas y la energía para hacerlo lo más importante por la noche puede descansar profundamente porque no es una planta que lo altere no es una planta que regula ese ciclo biológico esos ciclos circadianos que se le llaman durante el día tenemos que estar muy activos y durante la noche el cuerpo se prepara para dormir para regenerarse para restablecer funciones biológicas y esto lo vamos a lograr tomando boldina una planta que además tiene propiedades anestésicas propiedades si usted tiene algún dolor en la digestión un dolor estomacal por ejemplo algún problema con reflujo algún problema con gastritis con colitis podemos tomar con toda confianza boldina para desinflamar y quitar dolores entonces gastritis colitis estreñimiento problemas del sistema digestivo o problemas con el hígado con toda confianza podemos tomar boldina beneficia muchísimo al sistema nervioso al sistema respiratorio incluso muchas personas lo toman para un problema de tos cuando la persona tiene mucha tos mucha flema mucha mucosidad estancada boldina es una excelente opción para limpiar la persona que tiene también problemas reumáticos dolores quizás musculares dolor de cuello dolor de cintura dolor de rodilla una planta analgésica decíamos bueno podemos utilizarla también pero sobre todo ya cuando el hígado acusa precisamente esos ojos amarillos esa piel manchada esa caída de cabello ese cansancio ese aliento pútrido ese mal aliento que presenta la persona inmediatamente no lo piense más hay que tomar boldina para depurar el cuerpo y mejorar sobre todo la salud de la glándula más grande que tenemos llamada hígado es la planta que sugerimos el día de hoy boldina Rodrigo vamos al corte regresamos bien con gusto elaboramos sus fórmulas nos ayuda bastante que nos proporcione un correo electrónico a donde enviar la fórmula una vez que esta fórmula que usted nos solicitó ha sido elaborada entonces si proporcione un correo electrónico y entonces la fórmula le llega de manera rápida y pronta bien la repetición de este programa va a ser a las 9 de la noche la página se las doy lo puede escuchar a las 9 de la noche la página es www. radio la voz del ángel de tu salud punto mx www. radio la voz del ángel de tu salud punto mx bien elaboramos una fórmula en el transcurso del programa la fórmula del día que colocamos en nuestra página para que usted ahí la tenga disponible si desea se la puede enviar a alguien que no tenga fórmula que usted considere que requiere alguna o bien puede usted adquirir su fórmula directamente en la tienda en línea para que le llegue hasta las puertas de su hogar el envío no tiene costo así que es conveniente la página entonces para que la visite la siguiente vamos a tomar nota www.lavosdelangeldetusalud.com.mx www.lavosdelangeldetusalud.com.mx y le recuerdo que pues puede comunicarse a través de las plataformas sociales de twitter y facebook para comunicarse por facebook es el ángel de tu salud méxico para comunicarse a través de twitter es arroba la voz guión bajo del ángel arroba la voz guión bajo del ángel bien aprovechamos para mencionar a nuestros patrocinadores centro de asesoría volaria avenida méxico tenochtitlan antes era puente del barato avenida méxico tenochtitlan antes puente del barato en el número 42 segundo piso despacho 204 colonia tabacalera justo a un costado del museo de san carlos a dos o tres calles del metro y del metro de revolución anotamos el número telefónico 55 57 03 09 43 55 57 03 09 43 línea de ayuda del volar del volar y este es número telefónico para que usted se comunique para que la tienda en vía telefónica para que le den sus fórmulas o para que adquiera productos anotamos anotamos el teléfono el teléfono el teléfono es 55 57 64 59 50 55 57 64 59 50 59 64 57 60 61 62 63 63 63 63 64 63 64 63 64 Calle Soledad, número 81, letra D Calle Soledad, número 81, letra D Colonia Merced Centro, entre la avenida Anillo de Circumulación y Calle Limón A media cuadra de la Iglesia de la Soledad Teléfono, anote, por favor 5591-35 92-93 5591-35 92-93, está abierto de 8 de la mañana a 6 de la tarde De 8 de la mañana a 6 de la tarde Y metro que queda cerca, pues Candelaria Centro de Asesoría Evolaria en Tlalnepantla, Estado de México Tlalnepantla, Estado de México Asesoría en Tlalnepantla, en Calle Sahuatlán, número 224 Primer piso en Tlalnepantla A media cuadra de Mercado Filiberto Gómez Entre Río Lerma y Emilio Carranza A una cuadra de Bodega Aurrera Le doy el teléfono para que lo anote 5555-65-7247 5555-65-7247 Tlalnepantla Ahora en Cuautitlán, también tiene autorizada Mariana Escobedo, número 209, Colonial Huerto Mariana Escobedo, número 209, Colonial Huerto A espaldas de la catedral y a 4 cuadras del tren suburbano Estación Cuautitlán Anotamos el número telefónico 5558-7231-10 5558-7231-10 Allá en Cuautitlán de Romero Rubio, Estado de México Bien, momento de elaborar ya nuestra formulación Vamos a ver para qué nos va a funcionar Bueno, la piel tiene mal aspecto Entonces cuando la piel tiene Digamos imperfecciones o cosas raras Y cuando está relacionada la piel con La disfunción hepática Es bueno reconocer Hay que atender el hígado directamente Cuando la piel es amarillo verdoso O amarillo pajizo Bueno, exceso de bilirrubina Cuando la piel amarillenta con fiebre O sea, piel amarillenta con fiebre Puede ser por hepatitis vírica Si hay una inflamación hepática seguro Piel gris terrosa que tiende al verde Cuando estamos ya intoxicados crónicamente Piel gris terrosa que tiende al verde Con ojeras oscuras Bolsas bajo los ojos y mal olor Bueno, hay que atender nuestro hígado Definitivamente está muy congestionado Piel que pierde luminosidad Que se vuelve opaca Poco elástica y a veces granulosa También habrá que atender El hígado tiene que ver con el hígado Pápulas en la piel Es decir, pequeñas erupciones rojizas con prurito Igual intoxicación y disfunción hepática Manchas marrones o color café con leche Bueno, cuando hay igual intoxicación y congestión Pues hay que atender Y hay estreñimiento Presencia de estreñimiento Entonces, para eso va a ser la fórmula el día de hoy Para atender nuestro hígado Tonificarlo adecuadamente Darle una depuración buena Y también que funcione a gusto Para que la piel se despercuda, decimos Anotamos entonces la fórmula Lleva lo siguiente Lleva Boldina Mora de árbol Simonillo Centinodia Chilillo Verbena Nuevamente Boldina Mora de árbol Simonillo Centinodia Chilillo Verbena Mezclamos las plantas juntas por pachas iguales Ya mezcladas Una cucharada sopera para un hito de agua Diez minutos de hervor Y se va a tomar antes de cada alimento Ahora suplementos, ¿cuáles, verdad? Ginseng indio Lecistina de soya con picolinato Frángula con trionina Té blanco Nuevamente ginseng indio Lecistina de soya y picolinato Frángula con trionina Té blanco Una de cada una de estas cápsulas se toman antes de cada alimento Una de cada una antes de cada alimento Ahora el suplemento del día Que sabemos que es para el sistema inmune Pero también en este caso Para atender nuestro hígado La depuración correcta de él Vamos a utilizar entonces el elixir que contiene Shilajit Elixir que contiene Shilajit Su clave es 4012 Se va a tomar un vasito dosificador en la mañana a levantarse Y otro vasito dosificador Antes de acostarse dos veces al día Entonces Un vasito dosificador a levantarse Y otro vasito dosificador Antes de acostarse Y esto es diariamente Ahora si vamos al cuarto y regresamos Bien Continuamos Estamos platicando acerca Como Pues darle mantenimiento Como depurar nuestro hígado Para que funcione bien Y pues Igual Que la piel se despercuda Que se limpie Que quede radiante Que quede con su brillo Con el color adecuado De salud Claro Si porque No son los cosméticos Definitivamente Los que nos van a ayudar En este caso Tiene que ser interno Tenemos que atender El hígado Y ese se atiende Desde luego Utilizando las plantas apropiadas Como la boldina De la que estamos platicando Para que el hígado Pues nuevamente Se reactive Y trabaje En sus funciones Que son como 500 La importante Que estamos mencionando Ahora es que Desactiva sustancias Tóxicas Y depura Limpia Bueno Hace cosas interesantes Que nos mantienen Con salud Vamos a dar asesoría A las personas Que nos llaman Bien telefónicas Y es de que iniciamos Buenos días ¿Con quién hablo? Con Rosalino Navarrete Bien Rosalino Adelante Te escucho Es de mi edad 67 años Peso 63 kilos Estatura 160 Mire Soy hipertenso Adelante ¿Qué tienes? Diabético Se me echan mucho los pies Se me echan mucho los pies Este Tengo la vista borrosa Y tengo la vista Muy borrosa Nomás veo Como silueta Este En la piel En los brazos Tengo anemia Tengo anemia Tengo anemia 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 Ajá ¿Qué más? Y sabe qué El pelo Se me Como que se me cayó Y ahorita Como que me quiere salir Y alrededor de la cabeza Salieron en la coronilla Muchos granos Muchos granos Lo que me interesa Doctor Mucho Son La aplicación En la piel La conversión Insoportable Es insoportable Y pues Qué más le podría decir Todas las consecuencias Que es el que trae Todo el riñón El riñón Yo creo ya lo tengo Demasiado Muy dañado Vamos a hacerlo Trabajar Porque parece ser Que no está Queriendo Sí Doctor Y qué bueno Me dio gusto Platicar con usted mismo Para que usted me dé Una fórmula Pues ya sabes Estamos a tus órdenes Sí Y este Y por Pues todas las consecuencias Doctor Lo que viene de la diabetes Y de lo del riñón Bueno Vamos a Atajar las consecuencias Ajá No te mortifiques Te hago tu fórmula Vamos a Entonces Utilizamos Lo siguiente Utilizamos Chancarro Rapóntico En este caso Para ti es Rapóntico Vamos a utilizar También Nochebuena flor Lágrimas de San Pedro También Hacieron falta Las lágrimas de San Pedro Utilizamos Noritén Otra más Para que se depure Bien la persona Y bien la persona Cardo rojo Quedó excelente La fórmula A ver La repetimos Para que estemos Seguros No Es Chancarro Rapóntico Nochebuena Lágrimas de San Pedro Noritén Noritén Cápsulas Cápsulas de linaza Con omega 3 Y vitamina C Otra más Vamos a utilizar Aceite de semilla De calabaza Vamos bien Vamos bien Utilizamos también Castilleja Lipasa con vitamina B 2 Entonces es Aceites de Linaza Omega 3 Y vitamina C Vienen juntos Aceite de semilla De calabaza Castilleja Lipasa Con vitamina B 2 Estas cápsulas Pues una de cada una Se toman antes De cada alimento Una de cada una Y se toman antes De cada alimento Si Bueno Continuamos Vamos a atender A la siguiente persona Buenos días ¿Con quién hablo? Guadalupe Campuzano Espinosa Guadalupe Campuzano Adelante Te escucho Este Mire Lo que pasa Que la semana pasada Me sentí mal Sentía mareo Y dolor de cabeza Fui al doctor Me mandó a hacer unos estudios Hoy se los llevé Y me dijo Que ya tengo La azúcar alta Y este Azúcar alta Me duele la cabeza Tengo colitis nerviosa Parasitosis Ácido úrico Triglicéridos Altos Infección en vías urinarias Y este Nada más Bueno Nada más Sí Bueno Atendemos eso entonces Parasitosis Triglicéridos altos Y el último ¿Qué fue lo que me dijiste? Perdón La última El último padecimiento Me lo repites Por favor Infección en vías urinarias Ah Infección en vías urinarias Sí Por lo mismo ¿No? Sí Bueno ¿Qué edad tienes? 58 años ¿Cuánto pesas? 68 kilos 68 ¿Y tu estatura? 1.43 1.43 Bueno Bueno Pues vamos a hacer la fórmula ¿No? Para que ya Solucionemos Bien Entonces Vamos anotando Hierba del ángel Herba ceniza Chaparro amargo Chaparro amargo Amargoso Cúrcuma Cúrcuma Alucema Secapalo Entonces vamos a mencionar Qué plantas vamos a utilizar Para este caso Hierba del ángel Herba Herba ceniza Chaparro amargo Amargoso Cúrcuma Alucema Secapalo Bien Meclamos las plantas juntas Por partes iguales Ya mezcladas Una cucharada sopera De la mezcla Para un litro de agua 10 minutos de hervor Se toma antes de cada alimento Sí Antes de cada alimento Es como se debe tomar Vámonos con los suplementos Entonces Utilizamos ahora Linaza Aceite de nopal también Tamarindo malabar Carqueja con vitamina B12 Vamos a mencionar El tratamiento de nuevo Entonces sería Linaza Luego aceite de nopal también Tamarindo malabar Carqueja con vitamina B12 De estas cápsulas Pues una de cada una Y se toman antes de cada alimento Y así es como ya quedó Bien Bien pues ya nos vamos Gracias por su atención Gracias por su compañía Gracias a Sinue Gracias por tu participación Como siempre es un placer Me despido con una frase de Wu Schengen En el mundo No existe nada difícil Solo la mente hace Que muchas cosas lo parezcan Hasta luego Que estén muy bien Este fue su programa El Ángel de tu Salud Escúchenos de lunes a viernes Por esta estación El Ángel de tu Salud El Ángel de tu Salud El Ángel de tu Salud